Como ya he dicho, vamos a ver esto de DJ Mario DJ Mario tiene un pasado, eh Que eso no se acuerda a él Espero que no me banen el canal, eh Espero que no me banen el canal Bueno, 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 bueno Lo ha borrado, no me está... Bueno, lo ha borrado, lo tiene en privado Voy a poner en grato, lo voy a preparar DJ Mario Strip FIFA DJ Mario, te hemos pillado Lo ha intentado ocultar, pero aquí nos acordamos los reales Nos acordamos de este directo O sea, de este directo, de este vídeo También te digo que... ¡Ay, ay, ay! Lo siento, chicos, lo siento, lo siento Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Soy tontísimo, lo siento Pongo el vídeo de DJ Mario con Strip FIFA Y quito la imagen Es que soy tontísimo, lo siento, eh Menos mal que me lo habéis puesto por los comentarios Si tuviera alguien en el chat hablándome Bueno, lo que voy a decir Que las chicas, a parcial, de esas que sabían a lo que iban O sea, vienen en puta manga corta Y están viendo esto con un chaquetón Y la otra, también Bueno, bueno, empieza Ahora mira, ahora está por esto Me voy a poner... Aquí ¡Mira, mira, 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 mira! Bro, es la cara de broncano Dios Es broncano, eh Joder Vale, vamos con la segunda parte Un poquito, eh Increíble el DJ Increíble el DJ Es increíble, eh Esto es increíble Y así que hay que sacar mejores Porque vamos a poder brincar mucho más, ¿vale? Ojo esto es sin quitar ella prenda ¡Aaah! Te ponen el reloj Te ponen el reloj Siguiente Bueno, 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 bueno Chicos Fijaros, 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 fijaros Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros, digi Mario Ahí, está desenfocado Digi Mario está diciendo Efectivamente, la cámara está hecha de componentes Fijaros, fijaros Yo también lo prefiero, toma Pero no paga dos veces Mira, ahí, ahí, ahí La del travieso ¡Ay! ¡Ay, esos doquillos! ¡Mira, mira, mira! Uy, efectivamente La cámara está hecha de cámara Bueno, 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 DJ ¡Aaaah! ¡Di-i-i-i-i! Hizo la del listo ¿Y Tobal? Vale, no sé que se ha quitado igual ¡No, amor! ¡Di-i-i-i! ¡Di-i-i-i-i-i-i! ¡No, amor! ¡No, amor! Fija... Yo, las caras de Mario, tío Las caras de Mario Es increíble Espero que le deis muchísimo like Espero que esto no me lo centuren, eh Porque esto me va a subir a YouTube Casi seguro Fijate, fíjate DJ Mario viéndose en el OBS Studio Flipando Mira, mira Es buenísimo la cara Hijo de puta Si, si, si Que grande Es que es increíble Dios que miedo he pasado Se me ha caído Esto es karma, eh Se me ha caído la La puñetera Dios que miedo, eh Mira, mira, mira Digi, Marietta Digi, Marietta Venga, venga Y Tobal Tobal, cabrón Tú también Joder, porque me han dejado Una oportunidad, eh Vamos a ver ¿Qué, qué? Yo creo que esto lo veo Digi, Mario, eh Yo me estoy fumando Pero Como si fuera un puto toti Las caras, tío Las caras cuando eso Vale, vale, vale Que va a poner grande Mira, mira Mira, mira Hijo de puta Que cabrón Que el DJ Mario, tío Eh, ¿y esto? Bueno, no sé Da igual Ostras, tío Que bueno Que Qué grande DJ Mario, tío Qué puto grande DJ Mario Es que es para recordar Yo sé que lo he intentado ocultar Pero Los reales nos acordamos Tío, es que Guau Qué época de DJ Mario, de verdad Qué hijo de puta Y de Tobal, eh Que Pones Street FIFA Tobal y te salen a los 500 vídeos De hecho Lo vamos a mirar otra vez, eh Qué época de YouTube, de verdad Ay, Frank MG también Chicos Frank MG también No me lo puedo creer Vamos a ver ahora A Frank MG También con Street FIFA Es Increíble Pero Sabéis todos quién es Porque ha visto alguna parodia De este Seguro, vaya He escuchado una parodia Mínimo Va 2-0 Pero Like Qué época de YouTube, de verdad Qué época de YouTube Vale, vamos a Como en el vídeo de antes Vamos a El grano Mira, mira, mira Te hemos pillado Es que ha sido justo, tío Es increíble Es increíble Mira, mira, mira Ojo, porque este estilo Lo tiene subido, eh Por favor, por favor Las caras Las caras Las caras Mira, mira Modo nervioso Modo nervioso Y modo tieso Eh, modo tieso, eh Chicos Lo volpense O sea Tapa Tapa aquí Esto todo el rato Ah, pero Luego Ah, pero luego Pensaba Gracias por avisar Pensaba Chicos Pensaba que se iba a quitar La parte de abajo, eh Pero no, no Se vienen Las caras Las caras Las caras Las caras Las caras Sí, sí, sí No, le da igual, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué grande Acá voy a poner música épica Fíjate, fíjate Las caras otra vez, eh Las caras otra vez, tío Las caras, eh Las caras La cara La cara Mira, mira, mira Vale, ahora entiendo Que esté censurado Pero, tío La cara Increíble, eh Hijo de puta Eh, 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 eh Frank, Frank Frank, Frank Ojo que has hecho La de Ay, hago el tontito Y miro Vamos a fijarnos Mirad Mira, mira Mira Ahí va, eh Mira ¿La habéis visto? Ha hecho la de Eh, miro pero no miro Esto Ya, ya fuera coña, ¿vale? O sea, hace mucha gracia y tal Porque La gilipollece que es de tu día, ¿no? Pero ¿No creéis que es Súper, súper Incómodo? O sea, antes hemos visto Con DJ y Mario Que más o menos Es muy incómodo De verdad, eh O sea Están las risas Sí, no No digo que no Pero es incómodo Increíble De verdad, eh Increíble Como ya he dicho Ahora vamos a ver De Tobal Y ya es el último Porque todo el mundo Lo tiene borrado Obviamente Imaginaros Digimario ahora Con la imagen que tiene O FrankMG también Con estos vídeos, eh Aunque FrankMG Lo tiene todavía subido Con 13 millones de visitas Hace 5 años Pero DJ y Mario Pero DJ y Mario no Obviamente, ¿no? El alcance que tiene DJ y Mario No es el que tiene FrankMG Vale, este dura 15 minutos La intro de Tobal Antigua, eh Con las monedas Porque, como sabéis Antes era como Decía tradeos y demás Pero no sé cómo hace ¿También por goles o qué? Joder, madre mía Que intro Luego soy yo en mis vídeos, chicos Luego soy yo en mis vídeos Vale, hace la de la chaquetita Hace la de la chaquetita Luego debajo tendrá Una camiseta larga Una corta Y una tirantes Seguro Esta cara es de emoción, eh Esta cara es de emoción Esta cara es de emoción Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Yo lo sabía, chicos De estos sé mucho Como ya he dicho Estos te hacían mucho En FIFA 16, 17 FIFA 15 Es que de verdad Soy demasiado bueno ¿Sabéis cómo sabía? Todo puede ser que debajo Tenga otra, eh Vale, esta no Esta no Está haciendo por ahora Menos incómodo que el anterior Que el anterior, lujito, eh Chicos, soy máquina Soy un puto máquina Si es que ya lo sabéis Si es que ya lo sabéis Vale, aquí le toca a Tobal O sea También te digo que Se sabe cómo va la historia, ¿no? Yo es que me encanta Ver las caras, de verdad, eh Las caras, las caras Tobal está así en plan Pero lo está viendo Y lo sabe Lo pone así porque sabe que ha visto Sabe que ha visto Sabe que está mirando Por el ordenador Lo sabe A ver si hace la de mirar Hace la de mirar Hace la de mirar Lo que pasa es que tiene la pantalla Al otro lado Y mira la pantalla Tobal hace la de mirar Y no mirar, eh Es que no celebra más Que si le fuera a tocar la lotería Vaya Mire Una pollo, una mierda, eh Mira, mira Lo he dicho, lo he dicho Que sabía que iba a mirar Sabía que iba a mirar Hace la del mirar y no mirar A la misma vez Madre mía Que sabía que iba a mirar Puede que iba a mirar Solo En el succese A la misma vez Porque la de mirar Sinceramente Selecero Y no meade Sabaría que iba a mirar